Guap Se sacó la escoba del orto Me asusté, me asusté ¡No! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡Par hueco! Bueno, ¿por qué no puedo entrar? ¡Uh! La hitbox se mantiene activa durante la explosión Tiene tremenda cresta de ponketo De banda punk arrechísimo Y él quería ver a los cucos crecer Para que tuvieran una cresta igual que él ¡Qué detallazo! Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Majora's Mask Aquí, yo soy Nosh Ya me conocen Si han visto otras series en este canal Y bueno Estamos en el último día Aquí en Ciudad Reloj ¿Por qué estamos en...? ¡Uy! Viste al guardia con la mano aquí en el pecho Pobrecito Estos son los detalles de este juego Que erizan la piel Detalles, ¿no? Pero ¡Wow! Mira cómo ven la luna Y bueno, la banda sonora Todo contribuye a esa sensación de De desesperanza, ¿verdad? Bueno muchachos ¿Saben qué es lo más peculiar de este juego? Que la sensación de desesperanza Se extiende más allá de lo normal en el entretenimiento Es como que Siempre hay desesperanza Para que el héroe Lo salve todos y todos Final feliz Pero en este juego no hay final feliz Porque incluso cuando salvas al mundo Es imposible que Link haya ayudado A todos los que necesitaban ayuda Porque Por el ciclo de tiempo Se hace imposible Ayudar a todos Entonces bueno Eso es una de las cosas Que le pone esa nota más Dura a este juego Bueno muchachos ¡Qué emoción! Porque Nos vamos hacia el pantano Nos vamos en dirección Al primer templo Y Sí, tenemos la luna en la nuca Me callo la boca Que es Loretime Me acuerdo de esto Tael y yo dibujamos con Skull Kid Cuando lo conocimos Nos dijo que había tenido una discusión Con sus amigos Y que lo habían dejado solo Aquí se conocieron Talla, Tael y el Skull Kid Ahí van las dos Bueno, los dos Porque Tael es Hombre Es masculino A ver cómo es esta cinemática Acá en la versión de 3DS Me llama la atención Ver todas las cinemáticas En esta versión Y notar las diferencias Las cositas Wow Wow Pobrecito, ¿no? ¿Cómo jugaron, no? Él era bueno Él era bueno Hasta que agarró la máscara Skull Kid nunca fue malo Solo bueno Hizo una travesura De agarrar una máscara Cool Ah, para ver Cómo me queda Y te agarró Fue el espíritu de Mayores Entonces Aquí el culpable No es el Skull Kid Sino La máscara La máscara malvada Pues Seguro que sus amigos Lo dejaron Porque siempre gastaba bromas Así que nadie Así que nadie quería jugar Bueno, era un troll Parece Pero hacer lo que hizo Solo por eso O si lo hizo a propósito Y yo estoy aquí hablando Estupideces Él sabía que la máscara era mala Tener ese poder No significa que Wow Pues bueno Sabemos que Era un troll Era todo un trollazo No trollazo de game Pero Era todo un troll Pues Wow muchachos Me impacta El Epa Ya va Se acuerdan que Desde el mirador Habíamos visto Que había un man parado acá Aquí está efectivamente El hueco Vamos a ver que hay pues Piecita de corazón Algo importante Vamos a ver Nada Nada importante Wow Se ve diferente Se siente distinto Todavía no me acostumbro A la Disposición Porque Si está diferente Bastante Bueno Diferente Entre comillas Si has jugado Mayor Asmask Del 64 Tantas veces como yo Si Si te vas a dar cuenta De los más mínimos Cambios Y detalles Ajá En la edición Muchachos Porque ya Ya edité Los primeros capítulos En este momento En el que estoy jugando Esto Me di cuenta Que digo Demasiado Bueno Muchachos Así que Voy a empezar A cerrar Lo que viene a ser El hocico Dejar de usar Dejar de usar Dejar de usar Esa muletilla Porque Porque Que ladilla ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Ay Ay Genial Hasta ahora Hemos conseguido Tres Nos falta Una más Que de hecho La vamos a conseguir Casi Instantáneamente Porque Tenemos El título De propiedad Por eso Decidí venir Siendo el tercer día Aquí al pantano Y no lo Resetí Como Como Pudiera haber hecho Para ir con el tiempo Más Holgado Incluso Sin Resetar el tiempo Creo que Nos daría chance De hacer todo Lo que hay que hacer Con la luna Ahí En el tercer día ¿Quieres comprar Uno de los mapas De tingle? Eh Si Vamos a comprar De una vez Esto Me equivoco Entonces Vamos a Echar hacia adelante Mejor Pantanito Pantanito Guap Me molesta Uh Palito de Primero que encontramos En la aventura Y una hada Que siempre había Estaba acá Esa hada Este tipo Es nuevo acá Él no estaba aquí En la versión original Uh 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 Esta es una Escena de visión Eres un niño hada ¿Verdad? ¿Qué te trae este Pantano envenenado? Aunque no te aventures Más lejos No te juzgaré Es mejor que no des Un paso más Si no te sientes preparado Este pantano En el que estás Ha perdido su deidad Guardiana Pero De todos modos Está destinado a desaparecer Y ese destino No se limita Únicamente a este pantano Si tienes el Valor y la determinación Para desafiar al destino Te enseñaré algo útil ¿Has visto esa estatua De piedra que se me asemeja? La he colocado Por toda la tierra Para ayudar A aquel que tiene El poder de cambiar El destino de esta tierra Bla 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 Si han extendido Sus alas Significa que están activas Y la canción Grabada a mis pies Te será de ayuda Recuérdala bien Y tócala siempre Que lo necesites Ok Mejora de calidad de vida Porque ponen al búho Cerca aquí en el inicio Y no No allá Donde estaba En la versión original Que es ya casi Llegando al templo Entonces vamos allá A apretar la canción Del vuelo Y tenemos una ventaja Ya desde el mismo inicio Porque Si necesitamos ir A Ciudad Reloj Que es el único punto Donde tenemos Una estatua de búho Podemos ir Desde ya Así que Me parece una buena Mejora Lo que no me gusta Es que no pueda Meterle el espadazo Para activarla Si yo quiero ¿Me entiendes? Que fastidio Hace aprendido La canción de vuelo Esta melodía Te envía volando En un instante Hasta las estuatas De piedra Que hayas encontrado Bueno Mi erroncito No poder abrirlas De un espadazo Está bien Son detalles mínimos Vamos a guardar El progreso Extraño el sonido Que hacían Era satisfactorio Una estupidez O sea No es la gran cosa Pero Detallitos Del que Uno extraña Pues Sobre todo Cuando lo juega Tantas veces Uno está ahí Todo nostalido Por ese tipo De cositas Pero Son lo de menos La verdad Eso es una escritura De propiedad Me gustaría tenerla Te daré esta tierra A cambio Trato hecho Bueno Tenemos la escritura Del pantano Nuestro panita aquí Se va a ir A la ciudadela Con la tierra De propiedad Que tiene Y nosotros Nos quedamos Este que nos sirve Para una piecita De corazón Lamentablemente Esto lo vamos a tener Que hacer una vez más Para conseguir Todas las piezas De corazones Que envuelven A este Mini puzzle Barra secuencia Donde conseguimos Creo que Uno Dos Tres O cuatro En total Tres O cuatro Y bueno Todo eso Para encontrar Esa piecita De corazón Que acabamos De encontrar Señoras y señores Este es el papá De Tingle Y me acabo De fijar De este detallazo Tiene una foto Ahí la podemos ver Tiene un cuadro Con su hijo El Tingle ¿Puedes creer? Que genial Bueno muchachos Que juego tan bonito Y padillo Bueno muchachos Tengo que hacerme La guerra a mi mismo No puedo estar Diciendo Bueno muchachos Tanto así Se vuelve canzón Vamos allá Muerto Ajá Pues nos pidió Que fuéramos A la tienda De pociones Así que vamos Acá Aquí vamos a encontrar La primera Botella Si no Me equivoco En este juego Son cuatro botellas Son menos Que en el Ocarina Tal vez Puedo estar Equivocado Bueno Tampoco hay He salido Al bosque Para hacer Un pequeño recado Kotake Es decir No hay nadie Acá Excelente Bosque misterioso Cuidado con las Feroces tortugas Cierto Hay unas tortuguitas Acá Algo bien interesante Es que aquí Ya les comento Un segundo Seguir Seguir A mí Bueno Vamos a seguirla Así será Un poquitico De velocidad Extra Bueno que Si Ya me rompió Los tobillos Epa Y ella Ella no aparece Se sigue en el Ya que estoy Escuchando los sonidos Lo escucho Lo escucho Y por qué Está la hermana Ahí Estaba tan tranquila Recogiendo champiñones Cuando me golpearon Pues Skull Kid No No tengo Poción Ajá Tú ¿Quieres algo de mí? Que Skull Kid Atacó a Koume Eso es ridículo Si solo era Skull Kid ¿Qué clase de daño Ha podido hacerle? Bien Si es así Llévalo esta poción ¿Qué habrá pasado? Genial Detalladas Igualito que en el Ocarina Pero no es la música Es el sonido De los monos Lo que podemos Escuchar Este Con el panorama De los audífonos Este Claro que sí Señora Toma aquí la poción Directamente de tu hermana Definitivamente Es de Kotaque A mí acá Nos apareció Un tío Después de trabajar Agarrando una cerveza Ahora sí Volvieron todos Los poderes Guapo Se sacó La escoba Del orto Soy la guía turística Del pantano Dirijo el crucero Del barco Así que ven a verme Cuando quieras Un viaje gratis Está la luna Recordándonos que Que viene a paso De vencedores Lenta pero segura La luna Pero nosotros tenemos Él es bajo la mano Ustedes se la saben Gracias por tu ayuda Te dejo subir Gratis al crucero Tenemos un concurso especial Así que puedes Carte con esto Se frisó Un poquitico ¿No? Ok parece que Hay que tomarle Una fotico Algo Algo Una fotico Chévere Y el señor Capaz nos da algo Con la musiquita Ya me acordé Porque era importante El paseo En barco Es importante El paseo En barco Porque Este Esta es una fotarda Vamos a tomar Esta fotarda 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 Ah porque Con el barco Vamos a Abrir un paso Justo estaba pensando Porque es que Esto era necesario Ranita acá Mira hacia adelante Hay un Bigocto Bloqueando el paso No te preocupes Porque con el barco Nos libraremos de él Uy Quería tomar una foto Muriendo No pude Quería tomar una foto Que Que representara En una metáfora La Lo fútil Que es la vida ¿No? Un momento la tienes Y otro momento no Iba a ganar el concurso Si o si con eso Pero me sabotearon Pues me sabotearon Nos vamos acá ¿Verdad? Si vamos a bajarnos acá Este El agua está envenenada Desembarcamos Lo hace automático Tener extraños poderes ¿No? Yo Estar observando Tú desde bosque Hace poco Agua de pantano Envenenada Templo de catarata En pantano Muy extraño Mi hermano irá a templo Pero hermano No capaz de encontrar Entrada a templo El templo Solo para Deku Hermano irá a ver A rey Deku Para preguntar por templo Pero capturado por Deku Estar en palacio Hermano y pantano Estar en gran peligro Ayuda Este tipo habla Como que Este tipo habla Voy a decir algo ofensivo Mejor no Todavía no agarro tanta confianza Como para ser ofensivo Aquí en mi canal de YouTube Vale En mi propio canal Fíjate Donde llega uno Epa ¿Y esto? ¿Qué es esto? Una estación de guardado Wow Ahora hay estaciones de guardado Que no necesariamente son Estatuas de búho Interesante Mejoras de calidad de vida Que se agradecen Para mí no Porque coño Pues ya recontro Tráiger de este juego Pero Me imagino al público Más casual Coño Y se agradece Para un juego Que no tiene guardado Como en Ocarina of Time Que podrías guardar En cualquier lado Este es el palacio real Del reino de Q No es lugar para forasteros Bueno En tu propia jeta Me voy a cambiar Y tú no vas a hacer nada O sea Me estás viendo Y no Y mira Ahora sí Este es el palacio Del reino de Q Aquellos que no vengan En visita oficial No podrán entrar Pero puedes ver La humillación pública De ese estúpido mono Que ha hecho enfadar A nuestro rey Sigue este pasillo Hasta la cámara real Y no entres A ningún otro sitio Adivinen que vamos a hacer muchachos Entrar en algún otro sitio Aquí no me acuerdo La secuencia Sé que había Un orden específico Creo Estos tipos En el de 64 Tenían como una Coño Una rayita azul Que indicaba A donde miran ¿No? Háblame De esta secuencia Metal Gear Solid Háblame tú De esta secuencia Metal Gear Solid Dale Pues échale bola Platica No me platica Vámonos Emocionante Dale Esta canción de este lugar Me encanta muchachos Uy 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 Paciencia Paciencia Porque aquí es que está El premio gordo Y no nos lo queremos perder Me asusté Me asusté No 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 te lo puedo creer Usted No Tuviste eso Como lo voy a fallar Como puedo ser tan malardo Así Ok Piecita de corazón Vamos a intentar agarrar Las rupias Y que nos vean Para que nos devuelvan Epa Compadre Vamos para allá Y ahora a la derecha Que piecitas Que piecitas Si nos da tiempo Si nos da tiempo las guardamos en el banco No olviden que el ahorro Es importante Y más si nos da un premio Que creo que es una pieza de corazón Cuando llegamos a cierta cantidad Ok 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 Estoy asustado Epa ¿Qué vas a hacer? Ok Que susto Estaba ciego ahí Ok Aquí si tenemos la forma de pasar Dime que tu te volteas Y tu te volteas a la vez Opa Excelente Que manera de pilotar Nos tienen que dar la máscara De Solid Snake Como premio Por este tremendo Desempeño Parhueco Bueno ¿Por qué no puedo entrar? Que barbaridad Eso no te lo cree nadie Epa Antes no Eso es nuevo Antes no entrabas ahí directamente Creo que entrabas acá ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? No dudes en llevarse Nuestra agua fresca de manantial Con el corte de la vagina Perdón Ya va Hay algo nuevo acá Definitivamente Aquí si no me equivoco Porque Memorizado Memorizadísimo Que palabra tan buena Me acaba de meter Eres el primer cliente No de bolas Estás protegido Como si fueras El presidente De los Estados Unidos Marip Necesitas bichuelas mágicas El tallo crece El tallo crece En cuanto a las vías Con agua Te daré una muestra Gratuita Intenta plantarla En la tierra blanda Ya no le escuché un coño Porque soy un atorado Esta parte está cambiada No entiendo No entiendo ¿Qué es lo que Pretende el juego Cambiar De lo que era Original Porque que yo sepa Aquí venías Había un cofrecito Arriba Que supongo Que todavía está Y comprabas Otra bichuela Para Llevártela Y plantarla O sea Si es una parte Confusita Capaz la hicieron Fácil Y eso Entiendo que a nivel Ok El cofre sigue acá Wow ¿Y esas plataformas Ahí para qué? O sea A nivel diseño De videojuego Entiendo el cambio Pero para uno Los fans como más Más fans Más acérrimos Entiendo que Este tipo de cambios Resulten un poquito Disruptivos La verdad ¿Habrá algo acá? Lo comprendo La verdad Lo comprendo Eh Uy Ya va Hay que comprar La bichuela Ya nos íbamos A ir sin la bichuela Vamos a ver A dónde nos lleva Este TP Ahora Porque esto es Lo nuevo El TP Acá Y podemos regresar Ya entendí Lo que hicieron Es lo que Pensé Por un momento Que estaban haciendo Y si Si es así Es que Si entiendo El porqué Si entiendo El porqué Lo hacen Entiendo que Es que Mayoras Mas Siempre fue un juego Bien Bien duro Bien difícil Bien Enrevesado Y supongo que Para ellos Estas mejoras O sea Según Yo entiendo Que para Nintendo Capaz No haber hecho Esto No haber hecho esto En la primera instancia En el juego Original Seguramente fue un error Fue algo No bien pensado De parte de ellos Y ahora que tuvieron El chance Mejoraron eso Porque Técnicamente hablando Corta una parte Necesariamente Fastidiosa Que es que Si vas para allá Capaz No sabes Que vas a necesitar Una de estas Y te la llevas Y Ahí va Que aquí la cagué O sea Comprendo el porqué Pero coño No deja de chocar Un pez Uff Uff Tuviste esa protección Tuviste esa protección Que manera De protegerse Lancé Una nuez de Eku Que neutralizó La nuez de Eku Que el otro De Eku Me lanzó Eso fue un jugadón Eso fue un High Glides Ajá De la parte Que desde abajo Solo podíamos mirar Epa El arbolito No Digo el arbolito Estoy como Yo soy como loco ¿Verdad? Creo que solo Me falta diagnosticarlo Pero loco estoy ¿Cómo? Es el marco De la puerta Y yo que el arbolito No me deja ver Cerebro ver marrón Cerebro decir Arbolito Oh no A ver Es que con fijado No me conviene Desde aquí Ajá Así sí Bueno Seguramente Este Eso era una dificultad No planeada La dificultad Que tenía Esa parte De que si salías De ahí Sin habichuelas Te ibas a dar cuenta Y te ibas a tener Que dar un vueltón Y capaz A mí me gusta La dificultad Yo prefiero Que no haya Eso Porque La dificultad Enrevesada De este juego Es uno de Sus aspectos Característicos Es lo que lo hace Unico especial Pero es simplemente Una opinión De una persona Más Que ama este juego Ellos decir Que yo secuestrar Princesa No importar Que decir Eso no Traer princesa Si no tener Cuidado Princesa Caer víctima De monstruo Porque ellos No creer Lo que yo decir Bien Yo entender Entonces no hablar Más Castigar O hacer Lo que tú Quieres Creen que somos Uno de ellos Porque somos Un Deku Te juego Como hay racismo ¿No? Porque un mono Seguro lo creen Que Tú tener Como princesa Gaita Deku Eso Por cierto ¿Quién ser tú? Igualito que en la versión Original Eso no es importante Ahora solo escuchar Princesa y yo Intentar averiguar El problema De veneno en pantana Así que Ir a templo Del bosque Catarata Sobrecascada Pero templo Ser guarida De monstruo Y princesa Ser capturada Por monstruo El Odolu Ododolu ¿Cómo se llama? Como rey Deku Pensar que yo Secuestrar a princesa No querer escuchar Lo que yo decir Ahora princesa Estar en problemas Así que Yo deber ir a templo Y salvar princesa Yo entender Situación Yo entender Link Ser inteligente Yo entender Eso quiere decir Que tú Irás en mi lugar Y salvar princesa Link le echa bolas Link echarle bolas Ahora enseñar melodía Que abrir templo Princesa enseñar a mí Ellos no deben oír Así que yo cantar bajito Abrir bien orejas Y escuchar con atención Jeje Hay el examen de chelo Lo que pasa es que yo estudio En el Conservatorio Nacional de Música Entonces bueno A la materia O curso Que es tu instrumento Sería una especialidad Entonces Link Si estuviera en el Conservatorio En la especialidad de Gaita Pero el examen Que bonita melodía Mira como la bailan Creo No que están como bailando Has aprendido Ahora voy a leerlo todo Tú Haber aprendido Sonata del despertar Esta melodía Despertar Aquellos que están Sumidos En sueño profundo Lo han oído todos Esa melodía Que solo conoce La familia real Deku Prueba que el estúpido Mono Ha engañado a la princesa Para poder entrar En el templo Démosle a ese mono El castigo que merece Mejor tomar camino Que gente Deku usa Para ir al templo Del bosque de catarata Darte prisa Si no Yo ser castigado Por Rey Deku Y es el tercer día Así que no falta mucho Para que el monito Al día exterior Del palacio Bueno Tenemos tiempito Todavía ni siquiera En la noche Del tercer día Atajo al templo Del bosque de catarata Solo para Deku Segunda vez Que una cinemática Nos agarra En el medio del vuelo Ya nos pasó Con la celebración Del Uy Bueno 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 Será que desde aquí Podemos Eliminarnos a uno Para que no nos entorpezca Uy Yo eliminar A los dos Ahora voy a hablar Como el mono Todo El El Episodio Aquí no nos podemos caer Porque Putada Nos tocaría Hacer un Vueltón Todo un tema Así que Cuidemos con atención Qué bonito Está esta parte La verdad Estoy disfrutando De mucho De los gráficos Yo En contra de mi voluntad Porque no es algo Con que yo Refuerce O quiera Pero le presto Mucha atención A los gráficos Sin querer O sea Me entra mucho Por los ojos Los juegos Y eso que soy fan De Nintendo A muerte Más que de otra Compañías Entonces Sé que punteramente No No están ahí En la carrera Epa Falta aquí Un 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 estatua de búho No está Bueno de hecho Aquí es que está La que nos enseña La canción Y toda la cosa Que nos enseñan Ahora al inicio Porque lo cambiaron Pero Se supone que aquí Había un teleport Una estatua de búho ¿Qué vamos a hacer? Vamos a activar Toda esta parte Y vamos a resetear El ciclo Y luego Y luego Es que vamos a hacer Perdón Que me buggeo Estaba pensando En algo también Me pasa eso Pienso en lo que viene A continuación Moquito Antes se podía disparar Como rapidito ¿No? Ahora hay que cargarlo Considerablemente La hitbox Se mantiene activa Durante la explosión ¡Qué monstruo! Genial Ahí está Lo de la granada Pero antes De resetear El ciclo Vamos a ir Por una máscara Muchachos Una máscara Que solo Se puede obtener En el tercer día Del ciclo De mayor Es una máscara Buena De cojones Podría decir Que es la mejor ¿No es esa La marca De los Deku? Me pregunto Si rezaban aquí Ok Pues Activamos Esta estatua Que es Importante Es importante Esa estatua Porque es la Entrada Al templo Pero de eso Se trata Tiene su Su grado De frescura Jugando un juego Que tanto He jugado Y tanto He querido Con diferencias Con Cosas nuevas La verdad Que va a ser Interesante Lo está haciendo Me está encantando Bueno Activamos Esta estatua Y por qué Solo se puede Conseguir Esta máscara En el tercer día Técnicamente No No es cierto Que solo se puede Conseguir Durante el tercer día Pero con nuestro Equipamiento Actual Si Solo la podemos Obtener Durante el tercer día Estoy hablando De la máscara De conejo Tremenda Máscara Posiblemente La que más Utilicemos En la aventura No tengo Billete He abierto El camino Bueno Aquí hay una Mega roca Inmensa Que no podemos Abrir Sin una Mega bomba Que nos dan Mucho más adelante En la historia Que es la que llaman Powder Quej En inglés No sé cómo se llamará Ahora en español Y bueno Estamos en el rancho Romaní Y ahí está Epona Aquí suceden Cosas tochas Más adelante Va a ser bien especial El episodio Donde Nos dispongamos A hacernos Estas misiones Secundarias La verdad ¿Sabes qué? Disfruto de este juego Capaz Difieran conmigo Capaz Disfruto Que en este juego No hay esculturas Me dan ansiedad Las esculturas Siento que son Fastidiositos Pero bueno No tienen nada De malo Las esculturas Bueno ¿Qué vamos a hacer? Equipar esta mascarita Que es Necesaria Para conseguir La máscara Que venimos A buscar Cerro Qué cara de payaso Muchachos Bueno Nos vamos a poder Encontrar todavía No es tu yegua No es tu yegua Wow Me acuerdo Que cuando yo vi Eso de niño Me llenó De una impotencia Como que ¿Cómo la saco De ahí La misión es No me acuerdo Exactamente Cómo se comienza La misión Pero es complejita Vamos a hablar Con Pobrecita Toda esta secuencia Es triste pensar Que en este juego Pasan cosas duras Que nunca Que nunca vas a terminar De salvarlos A todos Wow Bueno Es mayor Es más Esperamos Tres segundos Muchachos Que se abra La puerta Ya Se supone Estaba de 8 a 6 O de 6 a 8 Entonces no había que esperar Nada Bueno Ahora sí No pudimos entrar Antes Porque Se nos fue la hora Pero ya estamos acá Se lo He oído decir A mi abuelo Piensa que la luna Va a caer Siendo tan grande Seguro que arrasará Este rancho Bueno No se puede hacer nada De todas formas Mis piernas ya no corren Como hace tiempo Lo único que siento Es no poder ver A estos pequeños Crecer y convertirse En cucosechos Y derechos Si pudieran moverme Como antaño Marcharía con ellos Hasta que se hicieran Grandes y fuertes ¿Cómo se llama? Brog Tría cucos En el corral de cucos Puede que su aspecto Infunda respeto Pero en el fondo Le encantan los animales Un tipo Que parece duro Pero es sensible Vamos a ver Llegó la hora Muchachos ¿Están listos Para un rolón? Vamos Ajá Vamos Ya son tres Ya van tres Cuatro Cinco Vamos a darle a Grock El placer De ver a estos polluelos Qué triste ¿No? Pensar que la luna Va a caer inevitablemente Pero nosotros Lo vamos a detener O sea El hecho De que todos Van a morir Lo podemos detener Lo que no detenemos Es Las atrocidades Que les pasan A muchas personas En el juego Porque Es imposible Ayudarlos a todos Porque mientras haces una secundaria A tal hora Estás perdiéndote de otra Y no los estás ayudando Y aquí las misiones Son secundarias Perdón No son como que Ah Me gustaría Ver una foto De un árbol Estaría más feliz Si viera una foto Y vas y le tomas No, no, no Aquí las misiones secundarias Marico Son que Necesito casarme Con mi mamá Antes de que caiga la luna Porque quiero Casarnos antes de morir Y tú dices Marico ¿Qué es esta vaina? O otras De la hermana De Romani Romani Que no me acuerdo Cómo se llama Que marico La roban Los dos hermanos Y Son vainas Donde en serio Es tocho Huevón No es como cualquier Misión secundaria Así De videojuego Me encantaría Comer una dona hoy Ojalá alguien Me traiga una dona Estamos en mayores madres Papá Aquí no pasa esas cosas Aquí la gente Se debate Entre la vida Y la muerte Y la atrocidad Ajá Fuimos los líderes De todos estos polluelos Que ahora son cucos Hechos y derechos Para el señor Grock Que nos va a dar Una de las mejores máscaras De todo el juego No sé el por qué Pero al ver a mis polluelos Crecidos Con su cresta Ya no tengo más quejas Me siento realizado Y satisfecho Toma Quiero entregarte esto Es de los tiempos En que solía salir a correr Capucha de conejo Qué orejas tan largas La fuerza de la naturaleza Te ayudará a avanzar Mis pequeños Ya son unos cucos adultos Le cumplimos su sueño final A Grock Qué triste Pero sabes que Es un detalle interesante Y bastante curioso Si se dan cuenta Grock tiene tremenda cresta De ponqueto De banda punk Arrechísimo Y él quería ver A los cucos crecer Para que tuvieran Una cresta igual que él Qué detallazo O sea Nada Increíble Muy especial Ajá Tremenda Ya es obvio Lo que hace Si no lo sabía Ya lo saben Caminamos Mucho más rápido Qué buena Es la capucha De conejo Tan buena Que tiene su aparición En Super Smash ¡Gracias!